Para el día de hoy tendremos un encuentro en la Liga Venezolana de Béisbol entre los Caribes de Anzuategui vs los Navegantes del Magallanes Pues este partidazo que está dando bastante que decir y todos los aficionados estarán presentes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia para disfrutar este partido Así que en tu canal Aguacate Deporte vamos a informarte donde lo podrás ver y cuáles son los horarios para cada país ¡Comencemos! Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video Y es que ya falta poco para que se termine esta etapa de la LVP 2023-2024 Y en el día de hoy Caribes y Anzuategui se estarán enfrentando en el José Bernardo Pérez de Valencia para este viernes 15 de diciembre del 2023 Y es que el horario para ver este encuentro serán los siguientes Para México y Panamá a las 5 de la tarde En Ecuador y Colombia a las 6 de la tarde Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana a las 7 de la noche Y para Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche Cabe destacar que estos dos equipos tuvieron un resultado del día de ayer en los encuentros siguientes Magallanes venció a los Cardenales de Lara 12 carreras por 6 Bastante impresionante Mientras que del otro bando los Caribes de Anzuategui perdieron ante los Tiburones de la Guaira 5 carreras a 0 También como es de aclarar estos equipos se encuentran en las posiciones siguientes En la posición número 5 tenemos a los navegantes del Magallanes con 22 juegos ganados Y 24 juegos perdidos Mientras que del bando contrario los Caribes de Anzuategui se encuentran en la última posición Con 15 juegos ganados y 29 juegos perdidos Dándonos cuenta así que los Magallanes tienen aún esperanza de seguir a la siguiente etapa Ahora, ¿Dónde podrás ver este partido? Pues resulta que podrás verlo mediante la transmisión de IVC Y también por streaming a través de la aplicación de Baseball Play Para que no te lo pierdas Sin más nada que agregar Coméntame quién crees que ganará el partido Y a cuál equipo apoyas Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes Y darle like a este video Y darle like a este video ¡issäs! Escribe